¿Qué es el microcentro tucumano? Nosotros hemos iniciado las conversaciones con ellos diciéndoles claramente que hay un fallo judicial que hay que cumplir y que ellos deben dejar el centro de San Miguel de Tucumán. Es un tema que tiene una enorme data y hace mucho tiempo que se viene hablando de esto. Ellos han accedido a dejar el microcentro tucumano y en ese sentido nos han pedido un poquito más de tiempo. De lo que se venía manejando y el gobernador ha accedido a ese tiempo. No ha permitido trabajar hasta el 7 de enero con el compromiso que nosotros el día 7 nos retiremos de la vía pública. Sabíamos que hay una medida judicial, sabíamos la presión de parte de la justicia, nuestro gobernador, pero ante todo eso él ha primordializado lo que es la humanidad. Nos reconoce como padres de familia, como trabajadores y la preocupación de él estaba en solucionar este problema. El día 7 de enero los vendedores ambulantes vamos a dejar la calle y vamos a ponernos a gestionar un local en la Buenos Aires, a primera cuadra, si Dios quiere y la Virgen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!